Don Fernando Sancho, director de Canal 8 de Zaragoza. Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, y todos los contertulios que tienes contigo. ¿Qué tal? Bueno, finalmente, el homenaje de mañana en Mondragón ha sido cancelado, pero ha sido sustituido por toda una serie de actos que, no nos engañemos, acabarán convirtiéndose en lo mismo, ¿no? Exactamente, una forma de homenaje. Es muy lamentable. La verdad que aquí, en Zaragoza, estamos especialmente susceptibilizados con este tema. Porque, bueno, tú lo has comentado antes, el atentado de la Casa Cuartel aquí fue una situación, bueno, un impacto tremendo, ¿no? Yo lo viví, lo viví como periodista, desde que estaba entonces en Heraldo de Aragón, y era cuando, bueno, pues no había, en fin, la tecnología de ahora, ¿no? Pero, bueno, se informaba igual. Éramos plumillas entonces, ¿sabes? Pero, bueno, era un joven redactor en Heraldo de Aragón y vivía aquello, trabajando también, pues como mucha gente de la redacción nos pusimos a tope a cubrir esa terrible información. Y, claro, lo tengo muy vivo porque no se te olvida, ¿sabes? Ver algo así y ver cómo, pues los fotógrafos que teníamos, compañeros, iban trayendo las imágenes que eran desgarradoras absolutamente, ¿no? De aquellas niñas, de aquello, bueno, o sea, aquello fue verdaderamente un impacto terrible que no se olvida, ¿no? Y yo, desde luego, no lo pude olvidar porque lo recuerdo perfectamente aquella noche, pues casi como si fuera ayer, ¿no? En Zaragoza es un tema que dejó un impacto tremendo. Y fíjate, te voy a comentar una anécdota, si tenemos tiempo, que hoy mismo, pues tomando un café al lado de la oficina, que esos saltos que haces, ¿no? Hay un policía nacional que estaba fuera de servicio, ¿no? Y que habitualmente, pues suele tomar café por allí, dice, mira, he sacado dinero del banco, dice, porque es que quiero irme de España. Dice, quiero irme de España porque, dice, esto de lo del homenaje a Henry Parú, esto ya es la gota que colma un vaso, ¿no? O sea, esto no se puede admitir. Dice, lo peor no es ya que el gobierno, bueno, lo veas, pues como cómplice, que sus socios son precisamente Bildu, la Esquerra, en fin, toda la gente que apoya este tema, ¿no? Sino porque los españoles no nos hayamos echado a la calle para decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y encima, Fernando, aguantando la desfachatez de que estos miserables organizadores del acto digan que lo desconvocan porque han intentado criminalizarles, cuando son ellos los que enaltecen el crimen. Bueno, precisamente, mira, esto, había un compañero también, que siempre tenía un dicho, y es, en el mundo del revés, nada el pájaro y vuela el pez. Dos y dos son tres y cabe uno son una nuez. Y es que este es el mundo del revés. O sea, este es el mundo en que el gobierno que tiene de aliado a los herederos de la ETA, pues dice que un partido absolutamente democrático y además constitucional y constitucionalista genera mensajes de odio y viene desde la parte en que, bueno, pues no solamente su aliado son los herederos de ETA, sino que ampara y sostiene este tipo de homenajes y le parece algo normal. El problema ya es que simplemente se dé algo como normal que pueda haber, o que el hecho de que se puedan producir estos homenajes, que además de hecho se van a producir igual, porque, en fin, esa desconvocatoria ha sido una desconvocatoria trampa. Yo creo que también la manifestación convocada por voces contra el terrorismo, pues ha hecho un efecto, ¿no? Y yo creo que es el camino. Es que hay que oponerse a esto, Javier. Hay que oponerse con todo y de una manera absolutamente frontal. O sea, esto es una situación en la que es impropio de una democracia. O sea, no hay una sola democracia occidental que se precie en el que este tipo de situaciones se vean como normales. O sea, estamos fuera del mundo de lo que es la Europa occidental. Nosotros ahora estaríamos en un país de otra naturaleza, un país mucho más cercano a lo que se podría decir una república bananera, un país que no es absolutamente serio que a la Europa occidental. Y es así, es que es así de triste. Esto no hay democracia que pueda soportar esto que está pasando en España. Así es, Fernando, porque además ni la delegación del gobierno, ni el gobierno vasco, ni la justicia habían prohibido esa concentración. Los proetarras utilizan la estrategia de disfrazarlo de manifestación argumentando que eso es un derecho constitucional y que no se les puede prohibir. Exactamente. O sea, es que es absolutamente vergonzoso. Pero yo un poco te digo que es difícil a veces cuando la gente dice que hay que salir a la calle. Es difícil porque debería haber, bueno, pues por lo menos unas movilizaciones claras. En este caso, Voces contra el Terrorismo yo creo que ha hecho esa labor. Y la presencia de Santiago Abascal que también ha generado una situación difícil para toda esta gente, ¿no? Porque saben que eso puede provocar, pues en un momento dado, no enfrentamientos, porque aquí los pacíficos son los que cursan de odio, sino por parte de los violentos, ¿no? Y los violentos ya sabemos todos cuáles son. Son los herederos de la ETA y todos sus cachorros que estarían ahí, pues para organizar, pues todo lo que tengan que organizar, ¿no? Entonces hay, esto yo creo que ha generado también una situación en la que podían verse, pues más comprometidos. Y es que hay que dar pasos hacia adelante, porque esto es insostenible, Javier. Estamos viviendo unas situaciones, es como te digo, es el mundo del revés. O sea, aquí se está hablando y se está hablando en el Parlamento de que si hay un partido que comete o que enaltece o que fomenta el odio, y esto lo dicen los que están fomentando el odio de una manera aliados con los que son los herederos de la ETA. Así es, y mañana a Santiago Abascal le dirán que ha ido a provocar y encima, en fin, ya sabes que se ha organizado un enorme dispositivo policial para evitar disturbios justamente mañana. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Don Fernando Sancho, director de la Ocho de Televisión de Zaragoza, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Faneco, ¿cómo lo ve usted?